...del presidente Benji Espinosa declara. La constitución establece unos criterios, ¿no es cierto? Como decía la Suprema Corte Americana, y hemos puesto por escrito los principios fundamentales que guían la vida en sociedad para que no se nos olvide que cuando la constitución dice algo, hay que acatarlo. Lo que se ha hecho es un juego de palabras para decir no acusarse, investigar, hay que ver las circunstancias históricas de cada caso, hay que ver los indicios, eso no dice la constitución. La constitución no dice que frente a algunos indicios, que puedan estimar algunos como suficientes, puede apartarse el texto constitucional y hacer una interpretación creativa. Eso no se puede. Entonces, serán los jueces de la justicia constitucional quienes enfrenten el desafío histórico de elegir la quincena o la historia. Yo soy muy claro en eso. ¿La quincena o la historia? Quieren quedar bien, algunos jueces que quieren quedar bien para que no se les critique, para que no se les fulmine mediáticamente, van a decir, vamos a seguir con la misma línea. Pero la interpretación correcta es la interpretación que está al lado de la historia. Y la constitución establece una investidura presidencial. Que si eso está bien o está mal, esa es otra discusión. Y es una discusión que tiene que darse en el Parlamento. Si hay que ampliar las causales del 117, si es que la normativa como está es insuficiente, es una discusión que tiene que hacerse en el Congreso, en el Legislativo, pero no en el Poder Judicial. Los jueces tienen que aplicar la Constitución, no reinterpretarla. ¿Cómo han tomado ustedes como defensa el presidente Pedro Castillo y también el jefe de Estado esta reciente decisión del Tribunal Constitucional de ordenar anular el proceso por el presunto delito de traición a la patria? ¿Qué significa eso? En todo caso, estamos en vivo a través de TV Perú. Con absoluta satisfacción, salgo de conversar con mi cliente, el presidente Pedro Castillo, muestra su satisfacción por la decisión importante que termina erigiéndose en una gran lección jurídica que ha dado el Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional que ha declarado por unanimidad, o sea, todos los jueces han fallado a favor de la demanda de las corpos que se promovió en defensa del presidente, pero sobre todo en defensa del principio de legalidad y en defensa del debido proceso parlamentario. El Tribunal Constitucional ha llamado la atención que el Parlamento es un órgano que no solo debe regirse por criterios de conveniencia y oportunidad políticas, sino que es un órgano que tiene que actuar con apego a la Constitución. Si no lo hace, ya ha dicho el Tribunal Constitucional, todos sus actos son nulos, y por eso es que se ha anulado, se ha dejado sin efecto tanto el informe de calificación, ¿no es cierto?, en su momento diera congresista Soto, como el informe final que diera Soto y que asumiera el congresista basado. Ha anulado todo, se ha vuelto a foja cero, todo, por indebida motivación en sede parlamentaria. El debido proceso, ha dicho el Tribunal Constitucional en este importante fallo, no solo debe respetarse en los procesos judiciales o administrativos, también en los procesos parlamentarios. Pero en este caso, ahí sí, no han optado ni por la quicina o por la historia, porque hasta un momento usted como que ponía en cuestión a los magistrados y ahora destaca este fallo. Pero a otros magistrados, a los magistrados que pueden ser en la línea, no es cierto, de lo popular, de lo políticamente correcto, a eso me refería, pero los magistrados del Tribunal Constitucional ha establecido un elemento muy claro y ha dicho que cuando los congresistas llevan adelante un proceso parlamentario de antejuicio o juicio político, tienen que respetar el derecho a la defensa, la debida motivación, el plazo razonable, y eso es fundamental. ¿Cuál es el proceso, doctor? Usted ya presentó el documento ante el Tribunal Constitucional. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Qué plazos hay? Muy bien, gracias por la pregunta, Igor, porque eso me permite desarrollar lo siguiente. Se presenta una demanda constitucional, ¿de acuerdo? Primera instancia el juez tiene que resolver, eventualmente si es denegatoria lo ve la segunda instancia, la sala de apelaciones, y en última, tercera y definitiva instancia lo ve el Tribunal Constitucional. Entonces, es un proceso que toma su tiempo, que tiene sus etapas, y serán los jueces constitucionales los que hagan el control, ¿no es cierto?, de lo que dice la Constitución y cómo se aplica la Constitución. ¿Una respuesta en cuánto tiempo? Esperamos, esperamos que en semanas tengamos la primera instancia, porque recordemos que la justicia constitucional es una justicia de emergencia, justicia excepcional, no es una justicia ordinaria, ¿sí? ¿Van a tener recursos en todo caso? Bueno, uno, básicamente, que tiene que ver con la demanda constitucional para que se pueda analizar si es que los jueces interpretaron bien o no la Constitución. ¿Para qué se trata? ¿Ante un juez de primera instancia? ¿Juez constitucional? ¿Para qué se trata de la segunda instancia? ¿Y puede llegar hasta el Tribunal Constitucional? ¿De acuerdo? ¿Pero el caso no se vio ya en la Corte Suprema? Lo que pasa es que ya se acabó la justicia penal ordinaria, ahora se abre la justicia constitucional, y eso es lo que corresponde. Ese es el derecho a la tutela judicial efectiva. El tercero, como última instancia. Tercera, última y definitiva instancia del Tribunal Constitucional. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Ustedes no ven cerca de que ya se vaya a formalizar la denuncia contra el presidente Pedro Castillo? Si con este precedente de lo que ocurrió en el Poder Judicial, ¿ustedes ven cerca de que se formalice la investigación contra el presidente? No, porque hay todo un proceso que tiene que seguirse dentro del Parlamento y dentro del proceso parlamentario vamos a ejercer defensa también, sin perjuicio de que sea la justicia constitucional la que se pronuncia. ¿Está bien? Declaraciones del doctor Benji.